Bienvenidos a PeskyCase, en este video les voy a enseñar como con este chon que ustedes compran en las tiendas de Aventura Fishing por ejemplo, como pueden convertir ese chon en este otro que tengo aquí, que como ven miren como llama la rabirubia, miren para abajo, ahí no hay nada, lo van a ver ahora mismo, miren ahí, quédense mirando, un poquito nada más la vamos a poner, miren allá, eso tiene avena y tiene otras cosas, miren esto, miren, miren ahí enseguida, miren, miren ahí, miren ahí, esto no falla, miren, ahí está la rabirubia, por bola ahí, así que acompáñame, vamos para la casa y voy a enseñarles como lo hago, ya estamos en el laboratorio, miren esto, todo va a empezar como les dije con este mismo chon que compran donde quiera, estos son por supuesto Aventura Fishing, vamos a poner dos de ellos aquí, ok, uno y dos por supuesto, ya yo los tengo hace un rato tratando de que se derrita un poco, de que se descongelen más bien, vamos a soltarlo de adentro y ahí tenemos dos chons, vamos a poner un poco de agua ahora, yo tengo un video donde cojo y yo mismo muelo el chon y demás, pero esto es más bien para alguien que no tenga las condiciones para molerlo, pues lo puede hacer de esta manera, si lo muelen ustedes mismos pues sería lo mismo, el pescado más todo lo que vamos a usar aquí ahora, vamos ahora a mezclar todo esto y todavía está un poco congelado así que vamos a ir rompiendo un poco para batirlo, miren aquí más o menos como les debe quedar, miren eso, ves, ya está ya todo derretido ahí junto con el agua, ahora vamos a poner la avena, miren cuánta avena voy a poner, bastante, toda la que puedan, va a ir bastante avena ahí, por supuesto vamos a seguir ahora mezclando con el agua, mirenlo ahí, según le vayan necesitando, le van poniendo más agua, ven cómo está más duro ahora, con bastante avena, vamos a poner más agua, si pueden ser dos personas mejor, porque uno le va echando el agua y el otro le va moliendo, ahí va, ahí va, ahí la idea es mezclarlo entre los dos, normalmente a veces hay algunos de estos chones que traen avena, pero traen poca, me gusta ponerle bastante, sobre todo cuando estoy buscando la rubia, si ven alguna pelota la van rompiendo y ahora vamos a ponerle arena, no sé si vieron en el video, se fijaron ahí como cuando yo lo tiro, va hacia abajo, pueden hacer pelota también, lo pueden hacer más pastoso que lo que yo lo hago, y hacer pues pelotas entonces, y venga agua, y ahora la consistencia se la vamos a buscar con la arena, y ahora la consistencia se la vamos a buscar con la arena. vamos a ver pelotas ahí, que vamos a tratar de romperlas todo. y ahora lo que no puede faltar es el aceite de este de pescado, esto lo tengo yo hace bastante rato, es bien caro, pero no hace falta echarle una exageración ni nada de eso, ahí les va a durar para unos cuantos chones. ahora voy a tener que sumar un poquito más arena, para que me quede un poquito más pastoso, todavía está un poco ahogado. a mi me gusta que quede un tin más pastoso, no obstante cuando ahora yo lo ponga yo lo voy a poner en el freezer ahora, para que se congele todo, y el va a secar y se va a poner un poco más duro de lo que ustedes ven ahí. pero ya básicamente ese es el chon que ustedes me ven usar a mi. bueno y eso es todo mi gente, así queda el chon, yo uso después una pala como esta, pueden usar cualquier cosa y con este van poniendo. ponen el chon normal igual que el que usé aquí, lo ponen en la bolsa el chon y con este pues le van tirando. así que nada, esto aquí pueden agregar, mira por ejemplo yo conozco gente que echan arroz, comida de perro, comida de gato, no se cuantas cosas ponen. si ustedes usan algo distinto ponganlo en los comentarios, así todos aprendemos y ya lo pueden hacer a su gusto. si quieren a eso, por ejemplo, coger pedacitos de pescado chiquito también y picotear o no se, lo que se les ocurra. como si quieren echar, no se, jicotea molida, se lo echan ahí y ya lo suman también y pues le tiran a la rabirubia. así que nada, déjenme saber en los comentarios que les parece, si ustedes le agregarían algo más y los estoy viendo en el próximo video. ¡Gracias!